Enfóquense en su corazón, enfóquense en su vida. Sean todos bienvenidos a este espacio donde seguimos contemplando precisamente la palabra que se hace carne y que llega a cada uno de nosotros con la dicha de poder cultivar un corazón pleno y feliz. Hoy con el Evangelio de Lucas. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Bueno, hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás clara para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Que no decaiga tu ánimo cuando lleguen los problemas. Dios no se muda. Él quiere tu felicidad en medio de un mundo a veces hostil. Señor, sé mi alivio en la angustia para nunca renegar de ti. Bendice a quien esto lee. Dale fortaleza y sabiduría. Hoy que celebramos la presencia de Juan Crisóstomo, hablamos precisamente de la posibilidad de hacer este discernimiento, de guiar, de saber acompañar, de un elemento práctico, porque la vida cristiana, entre más práctica sea mejor. Eso es una verdad. Nosotros que tenemos una facilidad genuina de enredar las cosas, hay gente que tiene esa virtud de enredar y hacer enredar a los demás. Es un momento complejo. Nosotros, a sabiendas de la vida, como es de sencilla vivirla y nos la enredamos de manera tan fácil. Y el Evangelio habla precisamente de esa posibilidad de hacernos la vida más sencilla, de saber acompañarnos, de saber que definitivamente reconocemos nuestras fragilidades y nuestras vulnerabilidades a partir de un elemento visual, de saber que podemos reconocer precisamente esa vida que se da en el reconocer y en el poder ver al otro, de acogerlo, de amarlo, de acompañarlo. No es necesario grandes categorías o expresiones para poder acompañar al otro, simplemente una presencia que se hace orante. De reconocer que en nuestra propia vida existen infinidad de fragilidades que no me permiten reconocer las grandezas de los demás. Basta con mirar la propia existencia para darnos cuenta lo que Dios puede llegar a hacer si te abres precisamente a esa acción llenada de misericordia y de gracia. Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar, que me hace más grande ante ti. Que yo entienda, Señor. Nosotros como cristianos poseemos un pecado muy grande. Conocemos muchas personas así. Hay unos a veces, nosotros mismos también, caemos evidentemente en ese error. Y es correrle, solucionar la vida a todo el mundo. Dios mío, esos personajes que le van a solucionar la vida a todos los familiares. Que pasan el límite de donde no pueden pasar. De esos que creen tener la verdad sobre todas las cosas. De esos que creen tener la vida solucionada. Por eso solucionan la vida de los demás. Pero su propia vida está vuelta a una miseria. Hay que perderse. Yo creo que si todos estaríamos enfocados en nuestro propio corazón. Tratando de solucionarlo de la mano de Dios. Pues la vida sería un poquito más sencilla. Usted no lo ha nombrado juez de la vida de los demás. Ni mediador de la vida de los otros. Ni abogado de la vida y el corazón de los otros. Enfóquense en su corazón. Enfóquese en su vida. El texto del evangelio es muy contundente. Hipócrita. Hipócrita. Basta con darse un paseo por el barrio. Para que de una salgan las cámaras de seguridad del barrio. Que son las señoritas. Esos son otros países. Eso no pasa en Colombia. Ni en Sonzón. Mucho menos. No. Nunca jamás. Esos son otros países. Perdón. Esos son otros países pero de otro planeta. No la gente que nos ve en televisión. Apenas pasa uno y se va moviendo esa cortinita. Son las cámaras de seguridad de los barrios. ¿Qué necesidad? Mire para adentro. Chismosee para adentro de su vida. Eso es lo mejor que puede haber. Allá te darás cuenta de la infinidad de cosas que tienes que cambiar. De esa viga en el ojo que tienes. Antes de ponerse a solucionar la vida de los demás. Vamos a orar por todos aquellos que creen tener la verdad en la mano. Que es un error muy grande. La verdad se escurre. La verdad respira. La verdad tiene rostro propio. Jesús el Señor. Nadie puede decir que tiene a Jesús en sus manos. El texto es maravilloso. Dice que cuando querían echarle mano, Él se escurría entre la gente. Es que a Jesús no le puede echar mano. Por eso oramos por todos nosotros. Porque el que cree tener la verdad, sufre mucho. Sufre muchísimo porque quiere que todo el mundo camine por ahí. Y le digo la verdad. Nadie camina por ahí. Nadie. Así que oramos unos por otros pidiendo la bendición de lo alto. De la verdad. Para que venga a nosotros y nos enseñe en el ejercicio de la humildad y el anonimato. Todo lo que necesitamos aprender de Él. Sobre todo, esa clave de vida para ser felices junto a Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Les agradecemos a todos seguir compartiendo precisamente este momento íntimo de compartir su palabra. Y de poder encarnar su Evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén. Amén. Amén.